Hey Ronald Beats Ha llegado ya la noche y quiere divertirse Sale con sus amigas, yo estoy loco por decirle Quiero llevarla ahí, para mi cama Quiero que sea así, como le gustaba a ella Y ahora que está solita y baila solita La quiero para mí, que es lo que necesita Lo traigo encima, esa noche no vamos a dormir Está solita y baila solita La quiero para mí, que es lo que necesita Lo traigo encima, esta noche no vamos a dormir Se me acerca y me baila, ella solo me toca, no dice nada Como se nota que eres malvada, me dejo loco con una mirada Rompe la noche con sus amigas en el baile Yo siempre estoy solo cuando quieras caer Como se nota que eres malvada, me dejo loco con una mirada Quiero esta noche decir, no te voy a mentir De ocultar lo que siento Nena ven para aquí, te quiero para mí Quiero esta noche decir, no te voy a mentir De ocultar lo que siento Nena ven para aquí, te quiero para mí Y ahora que está solita y baila solita La quiero para mí, que es lo que necesita Lo traigo encima Esta noche no vamos a dormir No, 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 no vamos a dormir No, 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 no La quiero para mí, que es lo que necesita Lo traigo encima, esta noche no vamos a dormir Estar solita y bailar solita, la quiero para mí Que es lo que necesita, lo traigo encima Esta noche no vamos a dormir No, 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 no Vamos a dormir, no, 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 no Esta noche no vamos a dormir No, 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 no Vamos a dormir, no, 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 no Esta noche no vamos a dormir Siete y tres Siete y tres No, 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 esta noche no vamos a dormir